Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Freire, soy jugador de los Pumas y bueno, hace tres años y un par de meses que estoy acá en el club. Bueno, primero con mi pareja adoptamos a Nala, ella contactó un refugio muy serio que se encargan de rescatar y cuidar los pechis y después con el tiempo nos enteramos quién había sido la mamá y bueno, la mamá estaba pasando, iba de casa en casa, en hogares temporales y bueno, al final la terminamos adoptando, dijimos bueno, por qué no hay espacio en la casa, adoptamos a la mamá que es Luna, perdón, es Luna la mamá y Nala, aunque Nala llegó primero a casa. Al principio Nala era un poco celosa del espacio, de la casa cuando Luna entraba, pero bueno, después al llegar Luna Nala dejó de dormir con nosotros en la cama, así que yo creo que lo sintió más por ese lado, como que ya no era ella sola, pero nada, después con el tiempo se empezaron a llevar mejor y ahora son buenos, son muy buenas compañeras. Estaban en un refugio y bueno, las personas muy serias, la verdad que nos entregaron a Nala desparasitada, bueno, con las vacunas que necesitaba en ese momento y lo mismo con Luna, ellos como quisieron el nexo con nosotros y bueno, hemos tenido contacto, bueno, seguimos mandándole fotos de vez en cuando, cuando nos acordamos, pero ahora ya están con nosotros, están súper grandes y ya son de la familia. Siempre me gustaron los perros, más que nada en mi casa, bueno, en mi familia tiene como cinco perros y un gato, entonces como que siempre hemos sido, hemos tenido afinidad con los animales y más que nada con los perros, son de gran compañía y que es lo más lindo que hay. Cuando se da así, hay conexiones que se dan naturales y es el caso con estas locas, la verdad que, bueno, hemos optado por adoptar porque sentimos que les hacemos bien a ellas también, que encuentren a personas que las van a cuidar, que las van a hacer parte de una familia, es muy gratificante, entonces optar por eso, qué sé, aconsejar a la gente por ahí que el cariño que te dan es impagable y se da como te digo, se genera una conexión, un vínculo que te hace sentir inseparable. Que adopten con las ganas de integrar a alguien más a la familia, que lo tomen con responsabilidad como si fuese un hijo, porque la realidad es que, yo no soy padre, pero tengo estas dos chicas, entonces hay que estarles encima, entonces como no hablan hay que estarle más encima todavía, y nada, que la gente, como te digo, adopten con el corazón, sabiendo que le van a hacer, van a aportar un beneficio a la sociedad y un beneficio a las mascotas que por ahí andan, no necesariamente hay que ir a un refugio, hay muchísimas mascotas que están en el camino y muchas veces vamos por la calle en el auto y vemos una mascota desnutrida o mal alimentada y decidimos mirar para el otro lado, entonces, no sé, apostar por esto, que es lo más lindo que hay. Únete a la campaña Adopta a un Amigo, de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México. Entren a nuestras redes y abran el link de la brigada para más información.